familia bienvenido al canal soy javi estamos en rc pro granada y cuando veo la equis de estrés k rc para la familia estoy nervioso con el cacharro este aparataco aparataco nueva emisora nuevo tope de gama pero yo creo que tope de gama de todas las emisoras es que yo creo que con las funciones que tienen aviones que valen de coches de carro carro de camioneta carro barco moto esto es el full android con wifi bluetooth el sistema smart full full con tabla de colores aquí para que cuando queráis pintar la habitación de los niños tenga la tabla de los colores ahí ahí está la muestra ahí está la excusa para que le diga es que tengo que comprarme la paleta colores para ver cómo vamos a pintar entonces esa es la clave ya tenía una mujer convencida ya lo demás son los 800 euros 799 razones más para comprarla ya tenéis la primera excusa ya la tenéis ahora faltan 799 espectáculo total viene con resector con el sr 515 raro que no venga con el resector con el vc me ha extrañado porque bueno le han montado cinco canales pero siendo unas seis canales yo creo que hubiese yo creo que sí yo creo que hubiese sido lo suyo a ver aquí tenemos algo para 14 para 14 yares 14 yares 14 yares al menos al menos 14 años al menos 14 años para manipular no es un jacatolo no es un jacatolo no es un jacatolo no es un jacatolo bueno trae una pequeña maletilla aunque yo creo que esto tira de maletas de maletas celestas pero para mí la quisiera la maleta esa pero no quiere la maleta quiere lo que lleva dentro exacto porque esto aquí te meto y un magnundazo de los de tres euros de la playa la neverilla de playa de papeles trae entre poco y ninguno el receptor la anterilla corta el cable usb de esos buenos a ver pero no hay no pone espectrum por ningún sitio en el cable pero es de esos gordos eh de esos buenos 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 aquí vamos a verlo vamos a ir viéndolo por detalle que es el unboxing el unboxing un unboxing carbon fiber puños tornillos puños fuera aquí tiene muelles de repuesto de 0.35 y h aquí tiene el malletillo de repuesto o para cambiarle la empuñadura para ponerlo a lo mejor si tienes de mano gorda los volantes inclinados y otro volante de repuesto las inclinaciones de los de los volantes y aquí pues tapa tapa una tapa con una tortilla con alioli ahí buena hombre con una tapa de una tapilla de ballena hombre como vamos a matar la ballena para una tapa ponme media ración hombre ahí sin miseria ninguna como viene como las paragatas de los chinos pegados os ha faltado pegada y adentro pues para hacer los cubitos para llevar la cubitera para meter ahí la pesca dices que no pesaba como no pesaba la maleta nada y esto ahora pesa muchísimo porque no te cuesta te lo he dicho yo me pasa igual yo dije en santa como le pesa la almendra a eso digo esto no pesa eso es a mi toras agarra 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 tateala ha barrido a casi todas las que he tocado por no decir a todas que tacto tiene que tacto tiene esto no se le puede enseñar a una manta de radio contra que tacto tiene jose que tacto tiene que hemos trincado que cosa más celesta celesta esa es la palabra celesta la palabra celesta esto lo único inconveniente que yo veo es el susto de llevar a este cacharro a todos lados pero eso se me quita pronto no importa que la tenga es que aquí es como los mercedes buenos exactamente pero es que no sabéis lo suave que va el volante es que está es que casi 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 ni el de la sangua va tan suave reversible reversible por por eso tiene esto aquí detallazo pero todo es que le puede revertir los botones es que te la pone mirando por otro lado y los botones también se los cambia también los botones también los botones no os crees para que no os que hay con esto con estos botones de aquí y aquí los tiene repetidos lo estáis viendo esto lo tenemos por aquí y lo tenemos por aquí y esta botonera se la cambia por el otro lado y es exactamente igual por un lado que por otro que espectáculo batería de 10.000 10.000 ahí dentro con tus tornillitos y el gatillo el gatillo aquí recambiable para que le se lo intercambie y esto esto que es José eso ahí te hace cubitos la tarjeta aquí tiene ahí tiene un tornillo pues no sé entonces para lo que será el tornillo pero tiene una tarjetilla para que le metan las fotillos como teníamos en la DX6 ¿te acuerdas? es la otra DX6 que tenía las fotos de cada modelo la ponía el modelo el color la foto pues aquí igual puedo decirte que parece que va a pintar que parece que es pintura que está pintada la emisora pintada que esté pintada en negro puede ser tiene toda la pinta de que está pintada de que no solamente brilla mucho ¿no? y esto que es ah la luz que tenía la luz la linterna la linterna verde los botones vamos allá que guapa con la luz que guapa que pantallón que guapa está que guapa está esto vais en el Wallapop mañana todas las que yo tengo que guapa está que guapa está que está haciendo el relámpago está hipando está hipando eso es para que te acuerdes de lo que te ha costado el relámpago se da 10 euros tablet y starting power by android las 6 y 40 ¿verdad? tenía que hacerlo ya lo tenéis ya lo tenéis dice que son las 6 y 40 un teléfono auténtico aquí tenemos no vibra a lo mejor la vibración la tenemos la tendrá a lo mejor en eso efectivamente el 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 raceguare están muchos diciendo bueno pues anda que no tarda eso nada tengo yo una de un weird toy que le doy al botón y ya funciona pues sí pues sí confórmate con la del weird toy confórmate con la del weird toy es que tengo es que un ferrari hay que arrancarlo y esperar a que se caliente y es que vale cambiar el aceite 3.000 euros y con 3.000 euros me compro yo otras pandillas exactamente y tengo yo el forfiest acaso meterle la llave y arranca la primera como decía el polito y arranca la primera esto lo quiero yo para tomarme 4 copas y este del coche del tigre ope tigra lo tengo todo al confort esto arranca a la primera esto lo quiero yo para tomarme 4 copas ahora que estoy muy guapo tengo un cassette muy potente me pongo los chichos pongo el camarón y ahora me pone que la música gloria con el señor lo que sí tienen es que muchas veces aunque estéis pensando si tuvieses un receptor encendido nada más encendido ya funciona eso ya eso empieza a funcionar lo que tarda un poquito más es el menú este a lo mejor también ahora es porque es la primera vez que la estamos encendiendo sí eso me acuerdo yo que luego te salía y entraba y era con la nuestra que era más antigua y salía y entraba y después eso como una aplicación abierta pero al principio al entrar pues tiene que cargar todas sus gestiones y si no tenemos ningún receptor encendido pues más mira ahí tiene la lucecilla naranjilla perfecto yo me acuerdo que hablando con Oscar me decía Oscar esa emisora y tal igual Rafa también me decía mira es que ha salido la IEQ y tal a ver esta emisora no es para la batalla no que a ti te está gustando la emisora pero tú sabes perfectamente que no es mi emisora no es tu emisora es una emisora la mía es la ruja para tirarla en las piedras y tirarla en todos lados que está de tierra como un Land Rover efectivamente porque luego se nos retuerce el hocico ya y ya estamos por ahí de briega y ya es que te da igual y entonces esto es mucha emisora muy delicada y eso se te cae le pegas un porrazo a la pantalla a lo darte una piedra y ya está y te caes tú detrás de la emisora muerto exactamente entonces no es para eso no es una emisora para darle mala vida esa mala vida es una emisora para ser muchísimo muchísimo más te vas a un circuito te vas a algún sitio con cuidadico para poner tu casa a lo darte una mecica en alguna planejica o algo o por ejemplo como decía Oscar es que me gustan las pijadas mucho y tal y cual es que yo es que las pijadas me encantan y es que son muy y gastando cuidado con todo se va a todos lados le pasa como a la MT-12 y todo eso la MT-12 pues mira pero tú lo ves y tú afilas con mucho arquico con mucho plastiquico tú dices esto al mínimo gascarillazo te lo has cargado es como el que se mete en una Ducati multiestrada a ser duro pues se mete y lo hace también se mete y lo hace también pero la vas diciendo no es lo suyo no es lo suyo lo suyo es pillarte cualquier gascarillo en viejo exactamente y ya está pero dices tú se puede con esto claro que se puede si se puede pero te da cosilla te da respelo mira aquí tienes para enganchártela además broche gordo broche gordo ese no quiebra como el de la D-X5 de la D-X5 a Ruclas a Ruclas le tengo ya ahí puesta una anilla que si la aparta la anilla te has partido tu antes a ver que era encendar la linterna te veo a ver donde tiene el botón eso a lo mejor va a estar de aquí esto no creo que sea de aquí no eso tampoco eso es que todo es que tiene una pila de botones todo el tacto que tiene los botones y de esos de donde la ha encendido no hay ninguno que ponga like no tiene tres botones detrás ahí L y R L y R no pero no tiene ninguno que sea no esto no tiene que ser muy complicado o a lo mejor ¿sabes lo que a lo mejor le está pasando a esto? ¿qué? que necesite esto algún receptor para que se encienda más que un receptor para que se encienda esto lo que yo creo que le está lo que le está pasando lo que le está pasando es que quiere que la conectemos al wifi o lo que sea para la primera para la primera encendida yo creo que le pasa algo de eso y entonces no ahora si vibra yo creo que le pasa algo de eso vamos a meterle ah no ya está ya está pues no sabemos no sabemos por qué welcome model name next next son parecidos a la otra pero pero son nuevas la interfaz varía str steering salgamos salgamos vale bueno esto hay que ponerlo en esto hay que ponerlo en español porque si no yo no me entero de rarseware que guapo que guapo que guapo que guapo está eso que guapo está eso bueno aquí tenemos todos los temporizadores el estatus que tenía la velocidad la batería eso puede ser aquí teníamos radio B long control slim mode no tiene trimmer trotter binding porque no ah está el color miralo entonces aquí le damos a salvar se pone rojo esto le damos a color le damos a verde le damos a salvar se pone verde primera pijada guapa correcto y le puedes poner a ver moradillo muy guapo muy guapo y el azul oscuro ahí el azulillo está muy guapo y además aquí habrá flash le dyn a ver míralo el flash le dyn se alumbra bien alumbra alumbra vas a salirte de un apuro y decir si te anochece que vayas con algún crowd le dyn leak bar y las cosas y las cosas apagadas y esto y esto que te pone aquí tu a ver ah vale porque aquí le puede además el flash decirle que si por ejemplo lo quieres durante 30 segundos nada más pues te lo tiene durante 30 segundos y ahora los 30 segundillos pues se te apaga muy bien audio event esto esto es que tiene mil cosas mil cosas esto yo quiero irme a a ap setting unidades región el google play tiene aquí doble click imperial ya se apaga la luz aquí rf quieras ponerla en español dejo que ser aquí dentro o fuera no eso es aquí aquí a ver si no a ver si no venimos aquí a yo creo que yo creo que es que aquí user 9 ap setting recalibrar regulación manual recalibrar regulatorio manual ah mira y te viene aquí por ahí te queda descargación manual y te la pesca tu adobe esto viene localización network 3 es que está está nada más que queriendo que conectarse igual se tiene que actualizar o cualquier historia está queriendo que la conectemos al wifi pero yo es que quiero antes de nada el long control yo es que lo que quiero es el lo otro monitor aquí no del bar tampoco es que yo lo que quiero es el el ponerlo en español ponerlo en español como era si es que le he chinchado aquí le he chinchado aquí ya pero no no me deja yo es que como estoy mirando por el teléfono no estaba mirando la pantalla si yo es que estoy pues que sea afuera vamos a meter no vamos a ir normal para afuera saliendo desde la aplicación la aplicación se salía así le pinchaba le pinchaba aquí es como era import front que es el nuevo modelo receiver modelo no era tenía una opción que tenía aquí se apaga aquí vale y entonces nos vamos eso ya dándole ahí se te irá dándole al otro lado al medio a lo mejor te va afuera vamos a ver si me deja es que no sé por qué no me sale aquí esto es que antes salía esto aquí vamos a darle para atrás ahí aquí en medio vale ahí está vamos a ver si aquí hay algún algún tipo de menú ahí está aquí calcula ahí tendrá cabez ajusta como el de un teléfono android normal a ver con este notificación batería display front sí son privacidad localización seguridad accesibilidad perdón así se desenfoca un poco pero estoy a ver si me barco yo también aquí lenguaje lenguaje inglés añadí español español de España ahí está español español de España español de España vale entonces ahora ya estará en español activa activate no eso está ya con ganas en fiesta espectro gracias guardi ahí ah vale y es aquí porque me he puesto esto aquí porque se abre ahora desde aquí ahora no hace eso directo lo que es no se lo tenemos aquí anda que estamos nosotros ¿sabes? fino eh para enseñaros y la ventana para enseñaros cómo va esto estamos aprendiendo a trastearla con vosotros eso para el que se haya que no la configurado mientras está viéndonos aquí con el S esta vez dale ahí dale dale ahí al otro está y está en inglés esto sigue lo mismo o sea tú trote de reverse audio even pinting loach mapping el link mode el timer bueno lo veremos en próximos capítulos en el próximo episodio tendremos que verlo tendremos que verlo en inglés porque es que yo no en español no sé cómo se pone pero bueno hay que trastearlo más y tenemos que estar esto hay que pegarse una horica y el manual el manual descargarse el manual en español y echarle un vistazo a los lenguajes a las configuraciones si hay que ponerla enlazar al wifi a lo mejor para que al principio se han sacado alguna actualización o algo porque los cacharros estos así con tanta pijada suelen sacar actualizaciones historias pero está chulísima y tiene un empaque que los flip para darle más tensión o menos al muelle para deslizar yo creo que esto se puede el gatillo acercar más o se puede acercar menos tiene un montón de ajustes y es que el tacto que tiene es que es una virguería pero es una pijada total es una pijada pijada total y ajustes tiene todos los que queráis tiene tantas cosas uy esto de comillas cuando lo ponen tiene que ir tiene patillas de goma esto tiene tantísimos 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 ajustes que hay que echarle un rato hay que echarle un rato para maniobrarla entonces no es una emisora para cualquiera no es una emisora para cualquiera a mí me encantan estas pijadas es algo para sentarse y echarle su rato su hora configurarla personalizarte tu foto como estamos hablando del r mclaren auténtico auténtica y los botoncicos que tiene oh mira que te da tu pitada tu aviso como me gusta toda esta mierda esto es que es que esto es que esto es esto es que es una locura lo que pasa es que necesita necesita maniobrarla mucho cuando la enlaza cuando le haces el enlace por ejemplo aquí cuando vaya mapping por ejemplo el trimmer no está usado es que mirar todos todos los botones el uso que se le pueden dar a los botones pero luego cuando te metes por ejemplo aquí en mixes por ejemplo añadí un mix madre mía para mezclar ahora mismo como solamente está en dos canales no te deja no te está dejando hacer más mezclas con más canales que eso pero cuando tú lo quieres cuando tú quieres hacerle el bin pues te lo lo haces el bin y ya te sale todos los canales con los que se abre después de los milisegundos que es los que quieres que sea de rápido porque a veces son tan rápidas las emisoras que dice va demasiado rápido que va más rápido de lo que tú estás accionando es demasiado sensible exactamente entonces pues eso lo puedes lo puedes ralentizar todas las curvas de la dirección aquí directamente te tocan la curva y te hace el ajuste de la curva como tú quieras por ejemplo custom y entonces ahora aquí tú te lo mueves como tú quieras aquí esto era así porque yo yo es que ya hace años de la mía y no me acuerdo yo no me acuerdo tampoco ya yo me acuerdo de eso que tenía los nombres de los modelos cada foto del coche cada coche de un color no tenía las luces como esta y no era tan tan moderno todo y tan eso pero estaba también muy guapa y los menús se asemejaban un poco pero algunas cositas las han cambiado es que tiene y además ¿sabes lo que me estoy dando cuenta? que ya no te deja que le trapiches demasiado sin tener que confirmar primero tienes que meterte para poder tocarle un modo nocturno modo nocturno visión nocturna esto que es espectro en RF screen on esto aquí ¿qué será todo esto? ¿qué será todo esto? ¿qué será todo esto? es que tiene muchas cosas es que tiene muchas cosas muchísimas muchas muchas tiene muchísimas cosas y esto es es un espectáculo es una cosa que mola mucho a mí me gusta a mí me gusta todo esto de tu correo electrónico que te pones aquí en el youtube te vas con el coche te vas tu vídeo en el youtube mira el youtube te vas tu vídeo de redes de programada ahí mientras estás de ruta es que son los suyos es que son los suyos mira el tío el tío está volcado es que está de revés se da cuenta que está de revés se da cuenta que está revés se da cuenta que está revés pero es que esto es que esto mola es que esto mola muchísimo es que esto mola mucho ya nos contará su dueño cómo va y las pijadillas que tiene porque esto tiene muchas pijadas no obstante ya a ver si subo algunos tips yo a instagram o lo que sea de cómo se pone en español para deciros cómo se entra en el menú y se pone en español por deciroslo porque yo creo que el que se apaña una emisora de esta le gusta el trasteo le gusta el trasteo y le gusta toquetearle y ajustarle y demás pero digo bueno por lo menos que a mí siempre me gusta probar las cosas y asegúrame que funciona pues enlazarle el receptor ves que enlaza que todos los canales le funcionan y además pues saber porque a veces tenemos coches que estamos preparando que se soluciona con una emisora a la vez se soluciona con 800 pavos bonica solución bonica solución bueno pero a lo mejor el proyecto de envergadura con un emisor andata y hay proyectos muy gordos estoy por ahí con un proyecto del camión plataforma que estoy haciéndole filigrana filigrana y media al camión el camión lo que pasa es que estoy de tiempo fatal pero eso lo seguiremos lo seguiremos desarrollando voy a pararla que me ha ido emergencia que se acabó se acabó la película está chulísima la chancla la chancla móvil la chancla bandana el hombre de la chancla el hombre que me iba a pasar en chancla y su maletilla para mientras te pillas una de chapa pues es buena yo ahí por ejemplo son las cosillas que digo ya que os han puesto 800 pavos de emisora y ya que os han puesto una maleta ponedle la maleta guapa poned la maleta guapa una maleta de chapa digo yo digo yo aunque tengáis que meter 50 orillas no hay miseria exactamente yo creo además que al final al final es lo mismo pero bueno yo creo que es la pijadilla para luego decir bueno y ahora le voy a comprar y ahora le voy a comprar la maleta y con esta para la pizca para meterlas coreanas para meterlas como eran como son esas cordas que no tienen ojo esas blancas esas blancas como eran no me acuerdo son vacas que van a ser vacas las vacas tienen ojo tienen mu tienen mu las vacas no lo sé es que no sé estaban las coreanas las coreanas que tienen muchas patas y luego había que eran titas las titas las titas y mi chacha mi chacha a dolores no eres capaz tú ahora de cerrar pero como venía tú despídete y ahora ya metemos la emisora porque es que yo no me creo ni como iba bueno familia un placer estar aquí con vosotros con esta emisora complicada ya habéis visto que ni para meterla en la maleta o esto era un un pocitazo de los que van a criticar mucho es que no habéis enseñado nada vos habéis pegado veintitantos minutos riendo ya está pero si es que estábamos viendo como funciona estábamos viendo el empaque el empaque dura veintitantos minutos el empaque dura veintitantos minutos era el tacto la maravilla la maravilla de un emisor nuevo ya haremos más vídeos más completos de esta emisora cuando ya sepamos cómo funciona para que también la vean es que es muy novedad esta ha sido la primera toma de contacto que había que hacerla bueno un placer tenerte aquí con nosotros José ya sabéis que yo soy Javi que estamos en RC por la nada yo soy José y que nos vemos en el siguiente vídeo